Y esto es para que todas las chavas se fiquen en lo que hacen rico Ay mi amorcito ya ves lo que te paso por no fijarte Chamanquito el chamanquito La pastillita que no funcionó yo se la di a mi mujer La pastillita que no funcionó yo se la di a mi mujer El doctor me la recomendó pa' que no te infles mi amor El doctor me la recomendó pa' que no te infles mi amor La pastillita que no funcionó yo se la di a mi mujer La pastillita que no funcionó yo se la di a mi mujer El doctor me la recomendó pa' que no te infles mi amor El doctor me la recomendó pa' que no te infles mi amor A las cineses me pregunto ¿Qué pasó con su mujer? Y ocupando le contesté chamaco, chamaco, chamaco doctor Y te lo dije mi amor Chamaco, chamaco ¿Ya viste lo que sucedió? Por lo barato caro salió La pastillita me traicionó El chamaco ya se pegó La pastillita me traicionó ¿Qué problemas no encuentro hoy? La pastillita me traicionó Por el chamaco que se pegó La pastillita me traicionó Así es chamaco Si tomo la pastillita No hay, no hay, no hay